La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro jugos, ídolos de la prisión La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción Luego no te quejes si yo subo un video tuyo a Youtube, ven, en otro lugar, más íntimo Señores, aquí en Las Chabelas de la EFE Pues nos encontramos viendo el partido de México, ¿por qué? Porque está a gusto El clima está bastante a gusto, está frío, está en buen ambiente, no se pasan calores ¿Por qué? Porque el equipo de refrigeración que tienen aquí en Las Chabelas es de la marca... TREIN Exactamente, y como es de la marca TREIN tienen todo perfectamente bien refrigerado Así que usted ya lo sabe, si quiere tener un equipo de la marca... TREIN Vaya, acima ubicada en la calzada Cuauhtémoc, esquina con Río Mocorito Recuerden, por favor, en vez de estarse gastando su dinero en Cheve, mejor vaya haciendo, vaya a apartar su aire Y con pagos de como usted los quiera dar, puede tener su aire acondicionado Digo, no se lo van a dar hasta que lo termine de pagar Bueno, los dejo porque se está poniendo interesante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!